a veces quiero imaginarme cuál es tu momento en donde estás que estás haciendo que estabas haciendo yo estoy sentadita en un escalón donde siempre grabo con mi celular y tengo mi computadora enfrente tengo mi botellita con agua y antes como uno o dos merengues gracias por estar gracias por ser anamkara alma amiga vamos respirando profundamente y soltando todo hasta sentir la paz y la entrega que todos nuestros sentidos están aquí respiramos y vamos ingresando a nuestro espacio sagrado a nuestro espacio de luz al reencuentro con los arcángeles con dios con nosotros mismos hoy es el día miércoles es el día del rayo blanco para elevar la frecuencia visualizamos el color blanco respirando es como que respiro blanco y exhalo blanco invocación y decreto en el nombre de la amada presencia de dios yo soy y con el poder y autoridad de los santos seres crísticos de toda la humanidad yo invoco a gabriel pureza de dios expando mi alma ante ti amado gabriel hoy abro mi corazón para que tu rayo blanco de luz abrace todo mi ser alivia mis sensaciones de angustia miedo y dolor armoniza mis relaciones sincronizándolas con la verdad y el bienestar dame la constancia necesaria para concretar mis proyectos y mis sueños trae la información a mi vida esa información que espero hace tiempo sé que tú estás a mi lado yo soy el cuarto rayo blanco que representa el gran espíritu de dios padre madre que rodea a todo el universo con su maravillosa paz yo soy la paz que da vida a todo lo que está bloqueado y dañado yo soy colmando de paz cada corazón humano para que puedan reconocer su perfecto y puro concepto inmaculado que emerge desde el gran yo soy yo soy yo soy la llama blanca que me permite ascender y liberarme de todo aquello que me intoxica y desprograma mi integridad mi armonía y mi existir yo soy la presencia de la luz proyectando la descarga de electrones penetrando en mi conciencia cargándola 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 con el ímpetu de la liberación y la purificación yo soy aceptando esta energía electrónica inundando mi cerebro mis emociones mis sentimientos mi cuerpo expandiéndose expandiéndose en cada célula transformando con su poder de luz todo absolutamente todo en perfección agradezco a mi presencia yo soy este inagotable flujo de luz electrónica circulando por mi ser energizando la perfección y anclando más regalos divinos para mi suministro en opulencia y abundancia yo soy la presencia de la corriente electrónica activando la sustancia atómica para expandir más luz yo soy poniendo en manos del universo todas mis actitudes capacidades y virtudes para sacar provecho todos los días y a cada día para impregnarme de esa maravillosa luz electrónica e irradiar amor y paz cada día y en todo lo que yo realizo gracias amado arcángel gabriel gracias divinidad gracias por la paz gracias por la compasión eterna así es así es ya hecho está a la 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 Gracias por ver el video